Y hoy dijo que puedes apelar comprando unos nitros y algunos efectos de Discord. Bueno, en este vídeo os contaré un poquito sobre el tema de lo que ha pasado con todo el legado y defensa. Como todos sabréis, empezó... bueno, salió hace poquito, era unos días. Y bueno, me dieron el partner y todo hasta ahí bien. A ver, un día antes de que saliera para todos el juego, me quitaron a mí el partner y a muchos youtubers. Como ya sabréis o habréis visto, han hecho varios vídeos sobre el tema. Pero yo todavía no lo había hecho. Tampoco lo quería hacer, pero me veo la obligación de hacerlo. Yo, bueno, cuando me sacaron el partner, que no me dieron información porque lo hicieron. Después de hacer vídeos promocionando el juego, porque me gustaba mucho la idea y todo esto, se veía muy bien. Pues resulta que me quitaron el partner por no llegar en las visitas de los vídeos. Cuando a mí me dieron el partner por mis directos, que sí llegaban las visitas. Total, que a muchos youtubers les han quitado el partner y ahora están pidiendo que les den nitros o robux. Y yo eso pues lo veo mal. Luego también me... bueno, me intentaron silenciar en Discord. Me han echado de la comunidad que tienen de Discord, Legacy Defense. Además, Adam y Joy, como podréis ver en esta captura, bueno, pusieron un anuncio que yo estaba pidiendo a Robux para que le pagara a mi editor. Y yo eso, pues no he dicho nada. Porque yo hice los vídeos porque yo quería y me gustaba el proyecto. Luego Joy también dijo que hice yo un vídeo, bueno, criticando que se habían copiado de Toilet Over Defense. Que eso es mi opinión. Cada uno puede tener la opinión que quiera. O sea, somos libres. Y eso sería todo. Son unos estafadores que han querido proporcionar el juego con 80 partners. Y luego han echado a la mayoría. Y se han quedado con los 10 partners que tienen más visitas. Y a los otros youtubers, pues, nos han mandado a ya sabéis dónde. Así que, nada. Espero que os haya aclarado las dudas. Y cualquier cosita que queráis preguntar o si tenéis una opinión diferente a la mía, que lo dejes en comentarios. Y os estaré leyendo. Muchas gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.